Bueno, y como lo decíamos, ya está en librerías Uruguay como solución, su inserción internacional, cuando lo importante se transforma en urgente. Este trabajo analiza la situación del país frente al mundo y qué desafíos tiene que encarar obviamente esta pequeña nación y sobre todo el próximo gobierno en este tema, la inserción internacional, teniendo hoy en cuenta además, más que nunca, este anuncio que ha realizado UPM, los movimientos comerciales de los bloques, los acuerdos que se realizan. Todo esto está más que nunca en debate, más que nunca en análisis y es un placer justamente hablar a partir de este momento con Nicolás Albertoni, experto en política exterior, que esta mañana nos acompaña. Pocas horas en Uruguay, porque ya Abuela nos decía, buen día, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Daniel Humberto, es una alegría estar hoy aquí. Bueno, más que nunca este trabajo está arriba de la mesa, ¿no? Digo, por el anuncio que se hizo en la jornada de ayer, básicamente, ¿por dónde atraviesa el libro? Sí, bueno, el libro habla de lo importante que es para Uruguay mirar hacia afuera, mirar hacia el mundo en términos generales. Eso puede ser los acuerdos comerciales, como tú mencionabas, como también las inversiones. Pero hay un punto importante, Daniel, que es ver cómo le apertura al mundo de una manera cualitativa, si se quiere. No solamente desde el punto de vista cuantitativo, como estamos acostumbrados a verlo, ¿no? Es decir, comercial, inversiones. Es decir, volumen, tanta cosa que sale del país y se exporta, tanto que se importa. Exactamente. Y el libro habla, justamente, de cómo el país, de alguna forma, al abrirse al mundo, también se increpa a sí mismo. Y vaya si lo de UPM fue buen ejemplo de ello, ¿no? Es decir, de un proceso de negociación que también increpa al país. ¿Dónde están las fallas? ¿Dónde está la necesidad de competitividad? Que venga una empresa de afuera y diga, bueno, para funcionar o para ser rentable, si se quiere, necesitamos ajustar estas clavijas. También increpa al país, sanamente, ¿no? Estas cosas para ajustar también la competitividad. Y también hace pocos semanas, ya podemos hablar de semanas, estuvo lo de la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea. Que, bueno, llevó un cuarto de siglo la negociación. Pero también yo creo que ahora, cuando pase a debate político en el Parlamento, también va a ser otra demostración de cómo la apertura al mundo increpa a los países. Porque nos va a increpar justamente de que para competir mañana con Europa, de igual a igual, más allá de tener un arancel cero, supongamos, en el futuro, van a haber que ajustar cosas también en el mercado doméstico, como le llamamos, ¿no? El mercado nacional. Porque, bueno, no es toda la apertura al mundo, sino también de cómo ajustamos la competitividad para que esa apertura al mundo sea más proactiva y más rentable para los empresarios, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos, perdón, Humberto, los desafíos en política exterior que tiene el próximo gobierno? Porque, por ejemplo, hay una frase repetida de Astori, ministro de Economía, en este periodo de gobierno, donde dice, insertos en el marco sur, pero abiertos al mundo, abiertos a los acuerdos. Y no siempre esa lectura de la política exterior que quería o pretendía Uruguay en este periodo de gobierno, o en el anterior, por ejemplo, fue interpretada por los socios comerciales, que muchas veces fueron contrapeso de esa idea o de esa mirada. Bueno, empecemos justamente por ese argumento del ministro Astori, ¿no? Que dice, bueno, de marco sur, pero abiertos al mundo. Es inevitable pensar que, dado cómo están las condiciones sobre el marco sur y la característica del bloque, que he dicho en forma fácil para la mañana, sería eso, ¿no? Caminar juntos, todos cruzamos la calle o nadie la cruza, se hace complejo por los objetivos comerciales que tienen los países, ¿no? Es inevitable pensar que de acá a 20 años o cuánto más, Brasil va a tener un enfoque de mundo muy diferente al que tiene Uruguay, por razones lógicas, y eso se dificulta mucho en la concreción de esa apertura al mundo. Porque, claro, vaya si la Unión Europea es un ejemplo, incluso el éxito nos demostró las trabas que hay, repito, un cuarto de siglo para concretar ese acuerdo. Entonces, por ejemplo, en términos de marco sur, de hecho el libro habla en fácil de estas cosas, es inevitable pensar que en los próximos años, dado el dinamismo del mundo y la proactividad que necesita Uruguay, se van a necesitar algunos mecanismos de flexibilidad, obviamente transparentes e institucionalizados, de que si Uruguay quiere avanzar a otros tiempos una negociación, sin darle la espalda a la región. Digo, porque nadie podría pensar que hay que dar un portazo al marco sur, porque vayas es importante históricamente, y en muchas otras cosas para los exportadores, pero flexibilizar, si Uruguay quiere dinamizar un poco los procesos, sería algo que hoy a todas luces muchos países lo hacen, porque solo un datito concreto, el 90% hoy de todos los acuerdos que hay en el mundo, el 90% de los acuerdos son zonas de libre comercio, mecanismos flexibles. Yo negocio contigo, pero Humberto no tiene nada que ver si queremos nosotros generar un acuerdo comercial. Nosotros estamos yendo hacia lo que es el 10% del mundo, que es los acuerdos de integración profunda. Cuando uno rasca entre ese 10%, los que más han funcionado son los que son de economías homogéneas, que tiene sentido proyectarse juntos al mundo. Claro, nosotros tenemos una economía muy diferente. Muchas asimetrías, hay muchas asimetrías, porque no podemos compararnos con Brasil ni con Argentina. Y eso genera una constante dependencia, porque es verdad que tenemos buena exportación hacia Argentina y Brasil, nadie lo duda. Y de barrio no podemos cambiar, en el barrio vamos a estar. También, eso mismo. Pero bueno, siempre institucionalizado y transparente, de hecho, buscar mecanismos, que de hecho hoy en día, en el avance de cosas que hay, y hay cosas de ingeniería arancelaria, si se quiere, que haría imposible pensar en estas cosas. Ahora, Nicolás, uno se pone a pensar, y recordaba aquellas palabras de Maradona que han sido utilizadas para tantos otros ítems, la pelota no se mancha. Uno diría, la política exterior no debería mancharse, o el país debería cuidar muy bien su política exterior, que superara lo ideológico. Y uno siente que no es así, que el peso de lo ideológico, en todo lo que acabas de decir, si estoy de un lado, lo veo de una manera, y si estoy del otro, del otra. Y te digo con respecto a que es casi imposible llevar adelante acuerdos comerciales con ese lastre o con esa ancla tan pesada de, no sé, voy a recordarle a la gente, ¿no? Dejar pasar un tren como el del TLC con los Estados Unidos, o enfrascarnos en una discusión eterna para ver si conseguimos que algún dirigente del Frente Amplio diga que Venezuela no es una democracia. Entonces, la política exterior termina manchada por lo ideológico. ¿Cómo nos liberamos de eso en un país que hoy aparece tan polarizado? Lamentablemente sí sucede eso, de que muchas veces estos debates son de buenos y malos, ¿no? Neoliberales y contra... Cuando al final del día es, bueno, ¿cuáles son los sectores que van a ser parte de este acuerdo? ¿Cuáles son los sectores que de alguna forma van a ser más implicados que van a estar más expuestos a la competencia? ¿Cuáles son los ganadores? Pero no pasar tanto tiempo discutiendo sobre la etimología de la palabra TLC cuando en realidad otros países que compiten con nosotros están cerrando acuerdos, y de hecho yo lo mostré en líneas del tiempo, ¿qué ha hecho mientras nosotros debatíamos sobre la etimología del TLC? Australia y Nueva Zelanda. Han cerrado acuerdos con China, han cerrado acuerdos con los grandes de Asia, además de China. Entonces, la ideología está bien porque al final del día es el diario vivir de la política y... Pero en este tipo de cosas, lo más doloroso es que ya no es quien lo hace mejor, sino quien se anima a hacerlo. ¿Quién se anima? Porque es un tema, de hecho hasta se quiere binario, ¿no? Es decir, porque es abrirnos o no abrirnos, y si nos abrimos, ¿cómo generamos esa estrategia? De hecho hay debates más educativos, que hay más grises, ¿no? Por dónde empezar, si por primaria, si foco en el docente. Bueno, y justamente en esto, que es un pilar, yo creo, de los tres, cuatro, que sin duda van a ser tema de campaña, la inserción y la competitividad del país, es un debate si se quiere más fácil. Pero claro, hay que animarse a darlo, ¿no? Hay un tema que no es menor, mirando la región. Por ejemplo, Chile ha tenido una flexibilidad de acuerdos comerciales mucho más dinámica que, obviamente, Uruguay y el bloque en sí. ¿Cómo posicionarse con la geopolítica mundial? Con China, que ha sido un motor en estos años para economías como la uruguaya, con cambios que se están registrando en este momento, y con un Estados Unidos que ha tenido un cambio muy importante, porque el Estados Unidos de Obama no es el Estados Unidos de Trump. Es decir, en política exterior se ha registrado. ¿Cómo se han movido esos grandes bloques comerciales? Hoy, cuando uno tiene más acuerdos, genera más certidumbre. Es decir, ante un mundo bastante incierto. Es decir, guerra comercial, bueno, una China también que no sabemos cómo va a enfrentar finalmente a Estados Unidos. Lo de China es una incertidumbre, ¿no? Totalmente. Para tanto China, Estados Unidos, estamos hablando de dos de las principales economías del mundo enfrentadas, y no solo ellas, sino también genera un segundo anillo de enfrentamiento, Turquía, la Unión Europea. Bueno, a veces me dicen, bueno, cuando en realidad en este contexto casi que no tendrían sentido los acuerdos comerciales porque parecen no respetarse. Bueno, no, el que no respeta en todo caso, de alguna forma parece una tendencia a Estados Unidos, pero el resto del mundo sigue avanzando en esto. Hay elecciones en 2020 en Estados Unidos y puede cambiar incluso la historia, pero acá cuanto más certidumbre, cuanto más institucionalidad le damos, vamos a tener más puertas para ir a tocar en caso de que alguna esquirla de esa guerra comercial nos toque a nosotros. ¿Vos pensás que puede cambiar mucho la política exterior de Uruguay en función de que gane tal o cual candidato? Bueno, lamentablemente es lógico pensar que sí, porque ya estamos hablando de un partido de gobierno que en los últimos años lleva en tres periodos y uno no ha visto tanta proactividad en este tema, obviamente estas concreciones, pero no olvidar que lo de la Unión Europea lleva 25 años y yo no digo que sí va a pasar estando otro partido, pero bueno, claramente sería más esperanzador, ¿no? Porque en estos 15 años uno no ha visto, ha visto muchas intenciones, Daniel, pero no concreciones, que eso es muy diferente en la política exterior, porque muchos podemos tener intenciones de abrirnos al mundo, pero cuando se lleva al Parlamento y hay un teléfono descompuesto entre el querer hacer y la concreción del acuerdo, es que está faltando estrategia. Entonces yo creo que ante un cambio uno tendría a ver que podría haber otro escenario en esta materia, por lo menos. Nicolás, con respecto a eso, hace pocas horas atrás, también digo horas porque fueron unos días, el Canciller de la República hablaba de, bueno, la concreción del acuerdo Unión Europea-Bloque de Mercosur, e inmediatamente, bueno, escuchamos obviamente las voces a favor, lo importante que puede ser, ya la gente que empezó a hablar del ingreso a un mercado potencial de tantos millones de... Y sin embargo, inmediatamente un sector, por ejemplo, como el lechero, que viene padeciendo situaciones verdaderamente complejas, inmediatamente alzó su voz para decir, por lo que tenemos entendido, esto va a ser perjudicial para nosotros. Entonces, tomando ese ejemplo de hace algunos días, cómo hacen o cómo han hecho, miremos los modelos que han tenido éxito, otros países, cuando en determinado acuerdo comercial que realizan frente a un potencial mercado que les importa, perjudican algún tipo de industria o de producción de su país. ¿Hay alguna forma de que eso se pueda llegar a paliar? ¿Hay recetas en ese sentido? Sí, la respuesta a tu pregunta, Humberto, es más bien casi que a veces un tema filosófico de estas cosas, ¿no? De que, fíjense, cuando se habla de acuerdos comerciales, de inversiones, se habla de ganadores y perdedores, automáticamente. Ganadores siempre lo va a ver, porque bueno, de hecho en la Unión Europea es de prever que en general el sector, la agricultura sudamericana va a verse beneficiada. Y los franceses están con la lanza de punta, ¿no? Justamente, y ahí es una demostración de que por ahí van a estar las ganancias. Pero cuando se habla de perdedores, muchas veces se habla de empresas que van a tener que competir. Y en nuestros países, y esto es algo bien de América Latina, no quita que pasa en otros lugares del mundo, pero seguro sí pasa acá, usamos como sinónimo competir con perder. Y eso es una señal que para a veces la política pública es bastante jorobada. Porque fíjense que están los ganadores, van a haber sectores que quedan expuestos a la competencia, efectivamente, como pueden ser quizá el sector lácteo. Y otros sectores que vulnerables le podemos llamar. Yo pongo siempre como ejemplo que no podemos hacer competir mañana los textiles uruguayos con los textiles chinos. Abrimos el mercado, eso no es competencia. O sea que va más allá del ser expuesto a la competencia. Bueno, los de abajo, los vulnerables, ni los pongo en la negociación. Es decir, son líneas rojas. Ya le digo a la contraparte, mire usted, no me pida sobre este sector porque no va a estar en negociación. Pero hay muchos en el medio, los expuestos a la competencia, que es momento de sentarse con los gobiernos a decir, mire, yo ahora voy a tener que competir con un grande. ¿Cómo hacemos un trabajo público-privado para focalizar la mira de la política pública y darle una inyección de competitividad sectorial? Después los ganadores, allá ellos, de hecho para los ganadores hay políticas interesantes, ¿no? De que dado que usted objetivamente va a ganar con este acuerdo, bueno, no se la lleve toda de entrada y puede haber también una contrapartida si se quiere para compensar a los que estén más expuestos. Pero este es el debate que hay que dar. Este es el debate con apertura, mirándose a los ojos, ¿no? De decir, bueno, efectivamente va a haber sectores más expuestos a la competencia, pero nada de eso implica que porque algunos van a competir no debemos abrirnos al mundo. Las políticas exteriores de muchos países variaron radicalmente o tuvieron posiciones mucho más homogéneas después de vivir situaciones complejas, como puede ser una guerra. No le ha sucedido a nuestro país, a veces desastres naturales, otras veces situaciones internas de gran conmoción política y esos países, se dice, desde el punto de vista del análisis político, han tenido la madurez de sobrellevar sus diferencias por saber que hay algo más importante por lo que tratar de pelear. La pregunta es, ¿lo ves a Uruguay en política exterior maduro como para afrontar estas situaciones? Yo creo que hoy, no solo por razones nacionales, sino internacionales, estamos en un interesante punto de quiebre. Fíjense que el Mercosur, en el que hoy seguimos perteneciendo y ya lleva casi 30 años de vida, si uno analiza, de hecho lo analizo en el libro, el tiempo de debate real que pudimos invertir en ese tema, que vaya si ha sido parte de nuestra historia reciente, fue menos de un año, por razones históricas. Se empiezan a mover Argentina y Brasil, Uruguay empieza a prestar con atención eso, pero cuando se prenden las alarmas, el tiempo de debate real que da el país es menos de un año. No era para menor, porque si se integraban Argentina y Brasil, nosotros hacíamos oídos sordos, no podía costar más caro. Pero dado el contexto internacional en el que los intangibles empiezan a cobrar mayor forma, es decir, los servicios, ya no es un tema de quien tiene más población o territorio, yo creo que Uruguay tiene suficiente espalda y esperanza como para pensar de que ya no solo es un actor internacional, sino que puede ser un actor global, proactivo y que mire al mundo con actitud. Bueno, hemos estado dialogando con Nicolás Albertoni a propósito de su libro, Uruguay como solución, su inserción internacional, cuando lo importante se transforma en urgente. Es investigador, experto en política exterior, nos ha estado visitando esta mañana, apenas como para realizar una suerte de sobrevuelo del libro que les invitamos a compartir. Nicolás, muchísimas gracias por estar visitando. Muchas gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos. Cerramos la entrevista por aquí.